Le pedí a Dios que bendiga tu vida No pienses que quiero verte mal, estoy en la multitud Que viajen por todo el mundo, conozcan un poco de todo Que tengan la puesta del sol, el viento y la lluvia Que hagan el amor en la ruta, yo te deseo esto y mucho más Y mucho más Amar es dejar ir y saber salir de la escena Es quedarse lejos para no causar problemas Amar es dejar ir y te deseo el bien y nada más Y ten buena memoria Pa' que recuerdes que conmigo iba a ser mejor Le pedí a Dios que bendiga tu vida No pienses que quiero verte mal, estoy en la multitud Que viajen por todo el mundo Conozcan un poco de todo Que tengan la puesta del sol, el viento y la lluvia Que hagan el amor en la ruta, yo te deseo esto y mucho más Y mucho más Amar es dejar ir y saber salir de la escena Es quedarse lejos para no causar problemas Amar es dejar ir y nada más Amar es dejar ir y te deseo el bien y nada más Y ten buena memoria Pa' que recuerdes que conmigo iba a ser mejor Amar es dejar ir y nada más conmigo iba a ser mejor iamo la looks no Agradecid-TEMA Editor, también pueden ser mejor Amar es dejar ir y nada más Vamos mujer Gracias.